Hacemos cambio de tema, vamos a hablar de avances en la medicina y para eso están con nosotros Miguel Cáceres, ginególogo-oncólogo y están también con nosotros Jorge Castillo, especialista en infertilidad y reproducción asistida. Ustedes saben que estamos en el mes de octubre, en el mes de la prevención contra el cáncer y obviamente este método de los que nos vienen a hablar un poquito es de infertilidad reproductiva y vamos a hablar un poco de la relación que tiene con el cáncer. Entonces, siempre es difícil para una mujer que le detecten o que le diagnostiquen con un cáncer y más cuando esta persona no es madre todavía porque obviamente puede ver esa posibilidad pues mermada en su vida o simplemente nunca llegar a ser madre y ustedes tienen una solución para eso. Bienvenidos. Bueno, primero gracias por la oportunidad a todo el público que nos escucha. Sí, es un trabajo en equipo, realmente se requiere una ayuda mutua. Yo soy oncólogo, obviamente yo hago las indicaciones de que hay que hacer. Pero todos nuestros tratamientos realmente en su mayoría, la quimioterapia sobre todo daña significativamente la función del ovario, todos lo conocemos. Se intentaron muchas maneras, pero la que estamos ahora, que se hizo por primera vez en Centroamérica y Caribe en conjunto con Jorge, que ahora él va a explicar, es una forma de preservar el tejido para que nosotros podamos tratar al paciente oncológico, curarla y una vez completado ese proceso, reimplantarlo. Y me gustaría que le expliquen un poco más sobre ese tema. Es la criopreservación ovárica. ¿Cómo se realiza? Como dice Miguel, básicamente es, primero es a quién. Nosotros tenemos un grupo de pacientes que el tratamiento de quimioterapia y radioterapia va a ser un efecto deleterio en su vida reproductiva hormonal. Y cada vez tenemos pacientes más jóvenes con cáncer, y cada vez tenemos más supervivientes de cáncer. Y son jóvenes, niñas por ejemplo. Entonces en este grupo de pacientes, las opciones que se le ofrecen son realmente muy limitadas. Lo que se pretende en el procedimiento es que justo antes de que ella reciba el impacto del efecto deleterio de la quimioterapia y la radioterapia, a estas pacientes se les pueda extraer un ovario, retirar parte de la función reproductiva del ovario que está contenida en la corteza, se preserven tanques de nitrógenos como se ve en el video, y esos tanques de nitrógenos permiten a temperatura de menos 200 grados poder preservar el tejido por mucho, mucho, mucho tiempo. Y justo después que la paciente supera su proceso oncológico y supera su tratamiento de quimioterapia, cuando los oncólogos nos dan el visto bueno, ese tejido que fue preservado se va a reimplantar en ella. Ok, ese tejido preservado, por ejemplo, si la paciente tiene 35 años, tiene 35 años. Exactamente. Ese tejido. Exactamente. Y esa es la parte más importante aquí. Cuando nosotros tratamos cáncer, usualmente para que nosotros demos go para poder hacer manejos de infertilidad, necesitamos un intervalo de tiempo libre de enfermedad. Y era un poco frustrante, porque claro, para mí era frustrante tener pacientes que comencé a tratarlas a los 32 años, pero yo para darle go al infertólogo, por decirlo así, se lo está dando go a los 37 años. Y obviamente en ese momento para ellos ya se aproxima a los 40 años y tienen sus dificultades con respecto a este tema. La diferencia aquí es que el ovario, o sea el tejido que nosotros preservamos, tiene la edad del momento en que lo preservamos. Y cuando se reimplanta, pues obviamente aunque la paciente tenga 34 años, el ovario... Como quien dice tiene un ovario, es de 40 con ovario de 37. Esa sería la pregunta. Y es un punto muy importante porque estamos hablando de que este grupo de pacientes va a tener un beneficio, no solamente desde el punto de vista reproductivo, sino también hormonal. Claro. Así es. Te quiero preguntar una cosa. Sí, y ese es un tema interesante aquí y yo quiero tocarle a todo el mundo, porque la gente habla del cáncer y no habla de las secuelas del cáncer. Seguro. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando tratamos producimos una serie de efectos. Uno de los más graves es osteoporosis, porque los tratamientos bloquean tanto el sistema hormonal que la paciente empieza a perder calcio de los huesos. También provocamos, obviamente, todo un proceso deleterio en la calidad de vida sexual, en la calidad de vida como persona, sin contar todo lo que se considera, que la mujer considera bello en sí misma. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, al poder mejorar esto con un tejido que genere esa parte hormonal, evidentemente lo que estamos logrando es no solo una mejor calidad de vida, sino que la paciente no sienta que al haber sobrevivido del cáncer tiene que tener unas secuelas tan graves. Entonces, precisamente de eso te iba a preguntar acá con el tema de la reimplantación, no solo para el tema de la fertilidad, para que otras cosas también ayuden al hecho de reimplantar este tejido en los ovarios. Como decía Miguel, ayuda principalmente en la parte hormonal y también en qué tipo de pacientes ayuda, porque hasta el momento ese es otro detalle de la técnica. Las técnicas de preservación que le aplicamos, que por ejemplo es la congelación de ovocitos, que se conoce bastante bien y que es ampliamente practicada en Panamá, solamente manejaba la parte reproductiva y dejábamos de lado un grupo de pacientes bien importantes, por ejemplo las niñas. Entonces, las niñas es difícil extraerle los huevitos. Entonces, este tipo de técnica de preservación permite a una niña con cáncer poderle preservar su fertilidad. Y muchas de esas niñas sobreviven porque tienen buen pronóstico, pero quedaron completamente mutiladas como mujer porque perdieron todo. Por ejemplo, si de repente la paciente hace metástasis. Es que precisamente la paciente candidata tiene que ser estudiada por oncología y tiene que estar libre de enfermedad. Ya cuando estamos hablando de metástasis, obviamente tratamos de estadios avanzados. Claro. Evidentemente hay que seleccionar el paciente candidato, pero lo cierto es que hoy en día, en promedio en el mundo, 6 de cada 10 pacientes que enfrentan el cáncer realmente se curan, en promedio. Así es. Hay pacientes cuyas, y pongo ejemplo, cuando nosotros detectamos cáncer de mama por debajo, por ejemplo, de un tamaño de 20 milímetros, la sobrevida está cercana al 90% de los pacientes que se van a curar. Entonces, ¿qué ocurre? 9 de 10 se curaron, quedaron vivas, pero con una serie de problemas secundarios, obviamente. Y sobre todo si son tan jovencitas, en algún momento va a querer tener su familia. Hay cosas muy interesantes con todo este tema. Por ejemplo, vamos al tema de tumores hematológicos, como los linfomas. También son tumores que tratan pacientes jóvenes, y que realmente si hay la oportunidad de preservar para poder implantar serie ideal. Y podemos seguir la larga lista. Por ejemplo, en cáncer cervicuterino, el cáncer cervicuterino hoy en día se puede dar manejo con quimioterapia primero. Antes lo que hacíamos era levantar los ovarios para tratar de preservar la función. Lamentablemente esto tiene una tasa de fallo alta. Estamos hablando de más del 40-50% de fallo. Porque el levantamiento puede bloquear el flujo sanguíneo y al final quedas en el mismo lugar. Otra cosa que es muy importante decir, cuando ellos diseñan esta técnica, ¿por qué es tan importante que sea de la misma paciente? Porque obviamente el nivel de rechazo está. Y lo que no queremos es dar ningún tipo de tratamiento inmunosupresor, que al final daña el ovario de todas maneras. O sea, el poder hacer esto como si fuera un autoinjerto, o sea, de la misma paciente, tiene un millón de ventajas relativas. Quería preguntar, en la práctica, por ejemplo, la persona que ya es diagnosticada con cáncer, ¿esta es una de las principales, como quien dice, preocupaciones del paciente o el paciente? O en verdad esto es algo que hay que conversar, porque muchas personas están pensando en salvarse la vida. Esa es una pregunta muy importante, Yossi. Y la verdad es que precisamente estos foros son importantes para que nosotros podamos difundirle eso a las pacientes. La paciente no tiene idea de nada. La paciente no sabe. La paciente está en un momento de estrés en el que a ella lo que le interesa es que se salve su vida. Así es. Sin embargo, los médicos conocemos su pronóstico y es deber del médico que conoce su pronóstico plantearle todas las opciones que van a venir detrás de su tratamiento. ¿Han tenido casos en donde han reimplantado con la criopreservación ovárica o estamos empezando? Estamos empezando. Esta es la, por decirlo así, el logro es que lo hemos podido hacer en forma sincrónica en tratamiento oncológico, que es una de las principales razones del trabajo en equipo que hay que mantener muy estrecho. Esa medicina integrada, la cual siempre queremos llamar. Y aspiramos, ¿no? Y yo le digo a todo el mundo el siguiente, el mensaje que dio Jorge también. O sea, ¿qué ocurre? Sí, es cierto. La paciente oncológica tiene una serie de temores. Y obviamente acude a un oncólogo. Yo soy ginecólogo-oncólogo y créanme que nosotros enfrentamos cosas difíciles porque hay pacientes muy complicadas. Pero lo que sí es cierto es que somos los facultativos que debemos evaluar concienzualmente qué paciente tiene la oportunidad de tener calidad de vida. Porque hay que tener claro una cosa en esto. Nosotros no podemos enfocarnos en el paciente como si fuera la enfermedad por sí misma. Claro. Lo ideal, y hay un libro muy interesante que habla de cómo se vence el cáncer, es que el paciente conserve su identidad lo más que se pueda. Hay varios estudios asociados a eso. Entonces, el esfuerzo del oncólogo debe ir dirigido a tratar de preservar la identidad del paciente lo más que se pueda. Y su calidad de vida. Y eso incluye obviamente todo su entorno de calidad de vida. Entonces, claro, tú no puedes comprometer el tratamiento oncológico. Está claro que tú vas a hacer tu máximo esfuerzo por curarla. Pero tenemos suficiente tecnología y conocimiento, tenemos suficiente trabajo en equipo. O sea, si yo puedo decir que hay una virtud hoy en día en el mundo moderno, es que los grupos de especialistas podemos unirnos, hacer una secuencia de pasos que no comprometen el tratamiento oncológico, que se inserta la preservación en medio de eso. Y esa es la parte más bonita. O sea, en ese trabajo coordinado poder lograr un resultado mejor. Así es. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y felicidades también porque yo pienso que es como la mía extra de ustedes que todos los días pues trabajan en este tema y dicen qué más podemos hacer precisamente para que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Creo que es una esperanza, creo, para todas las mujeres que sientan que cuando le diagnostican de cáncer no es el fin del mundo. No es el fin. Usted lo acaba de decir. Cada 10, cada 6 pacientes sobreviven. Pero además tienen esta oportunidad, si no eres madre, de poder concebir que es lo que la gran mayoría de las mujeres queremos o anhelan porque el cáncer no acaba con tu vida, ni con tu calidad, ni con tus sueños. Esto es una esperanza y médicos panameños. Y eso es, la verdad, que es muy importante resaltarlo, mi querido Joseph. Así es.